...por tu vida y no consumirte, sino preservarte... ¡Aleluya! ...por cosas poderosas. Yo te estoy diciendo que el plan de Dios no es una coincidencia, que Dios esté en este puerto sacrosanto, dándote una palabra de desafío para lo próximo que Dios haga. Yo tengo que decirte que Dios esté en todos los lugares, pero no en todos los lugares Dios se manifiesta. Yo lo voy a repetir otra vez. Dios esté en todos los lugares, pero no en todos los lugares. Se manifiesta. ¿Sabes lo que te estoy queriendo decir? Que cuando en un lugar de manifestación y de experiencia con la gloria de Dios, ese lugar se convierte en un atractivo. Se puede convertir en un target de la tinieblas, pero nada puede hacer Satanás si el Dios del Cielo no le da el permiso para que lo intente. Por eso, usted puede estar seguro que si usted esté en un lugar de gloria, usted esté en un lugar de protección, usted esté en un lugar de salvación, usted esté en un lugar donde la iglesia se moviliza a ir por maya. Por eso tócate otra vez a alguien y dile, no te conformes con mi gada. Es más, vuelvo otra vez, míralo con cara de profeta y dile, tú eres hijo y tienes un asiento en la mesa. ¿Sabes qué, amado Soto? ¿Sabes qué, amado Pastor Andy? Yo a veces vivo preocupado. Pregúnteme por qué, pregúnteme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? A ver, voy a decir por qué. Yo vivo preocupado porque a veces yo veo gente que tiene menos revelación que la xilofeliza. ¿Sabe quién es la xilofeliza? ¿A quién sabe? Pues se lo explico. La xilofeliza es la mujer que tiene su hija tormentada por un demano. Sale de la región de Gadara, cerca de Cesaría de Filipo, una región dominada por Siria. Cuando Siria, el imperio romano la dominaba. Lo único que le enseñaron fue la idolatría. De allí afuera donde Pedro le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, cerca de un templo que se llama el Templo al Dios Panín. Si usted quiere ir conmigo en septiembre, vuelvo y te invito. De septiembre 1 a 11, envíeme sus pactores. A la hora de la górica va. Sí, porque de vez en cuando regaléle algo y vosotros dolores de cabeza. De vez en cuando regaléle algo. No solamente llamada a las 3 de la mañana para que vaya a llorar por usted. A mí, gracias por su exclusión. Regaléle algo, a la verdad, a la gloria. Víelo conmigo, vámonos para allá. Y aquí, aquí está el templo al Dios Panín. Es el Dios del pánico. Aquí se le entregaban las señoritas y se le entregaban los bebés. A ese Dios para sacrificarlo. Y en medio de aquel tumulto. Y Cristo pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro se levanta porque Pedro vivía 100 años adelantado. Gracias por decirme exagerados. Pero es que la gente que tiene la iluminación de Dios siempre vive en adelantado. Hablen lo que otros no hablen. Viven lo que otros no viven. ¡Viven lo que otros no viven! 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 Bueno, le damos la Biblia y Efesios dice, los que gustaron de la buena palabra disfrutaron de los poderes del siglo que venían. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios!